Cuidado con el aro cuando brincas para... con tu rodilla. Además, puro velocidad. Así nomás es aquí. Y Kelvin Noé Rentería será el segundo caballero que batalle en esta lucha por la medalla de salvo de conducto dominical. Tiene una medalla, ¿por qué no buscará la segunda? ¡Listo, Kelvin! ¡Tres, dos, uno! Kelvin, arriba, arriba, abajo. ¡Memorable la jornada para el vaquero ayer! Eso. En la mina se quedó con los 25 mil dólares para volar más que el Señor de los Cielos. Eso, vamos. ¡Vala! Vale. ¡Punto! ¡Eso! Eso, salgo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y hoy quiere una medalla para mantenerse en la batalla. Por los 200 mil dólares, que es el premio mayor en Exatron Estados Unidos. Arriba, trasera. Tropezó el vaquero. Sin embargo, se repone rápidamente y ya está llegando a la zona de la puntería. Va con las estafetas. El tiempo del venado fue espectacular. Kelvin con uno, tomó hasta cuatro. Kelvin no es rentería, lanzó. ¡Increíble lo del vaquero! ¡Simplemente sensacional! Su tiempo, 48 segundos, 39 centésimas. ¡Gracias!